Hola a todas, bienvenidas un día más a mi canal Hoy os prometí en el vídeo anterior del lunes Que eran compras O que eran las compras que hice En Carrefour, en el mercadillo Y en mi queréisimo primo Esto es un pecado mortal En fin Antes de empezar con el vídeo, como luego sé que me lo vais a preguntar Y por si acaso me olvida, porque mi cabeza está Se me va rápido la cosa El pintalabios que llevo es este De Letizia Güell, que le pedí al tocado de Verónica Vale, y este es el número 64 ¿Vale? Y la máscara de pestañas hoy no he mezclado Es de esta de 60 Esto que voy a agotar y voy a ir combinándolas Ya sabéis que yo soy muy de combinar El otro día me preguntaba a Nina por el correo electrónico Que si mezclo pintalabios Yo lo mezclo todo, Nina Ya te contesté, pero bueno, mezclo los pintalabios Mezclo, combino la máscara de pestañas ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno pues Yo tengo un poco, ¿vale? Yo voy mezclando ahí Así que, bueno, ya lo sabéis por otros vídeos anteriores Pero bueno, pues si llegáis nuevos al canal y no lo sabéis Que sepáis que yo mezclo los pintalabios Que hay veces que me preguntan ¿Qué color llevas? Ni me acuerdo Y como muchas veces no me acuerdo Y tengo que revisarme los vídeos Y acordarme de ese día que grabé Que tal Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Es este aquí Que me encanta Porque mirad Ahí se ve Lo vamos a ver más claro de lo que realmente es ¿Vale? Mirad Esta mancha la doña de antes, ¿vale? Pero mirad, a ver si de aquí yo no tengo nada ¿Veis que se nota un poquito los rebordes? Vale, pues no las voy a pintar Pero cuando se vean los rebordes No mancha Absolutamente nada Y eso es lo que me flipa de los pintalabios De normal llevo pintalabios así para no transferir Para no manchar Pero bueno que en mi día a día también llevo mis cacaos Y hidratantes Pero para preferir Si queréis ver las compras que traigo hoy No lo perdáis ¡Dentro vídeo! Bueno, pues voy a empezar las compras por las de mercadillo ¿Vale? Entonces Me compré dos camisetas El señor del puesto tenía puestas que eran las camisetas cada una a 2,99 En realidad cuando vas allí te dicen 6 pavos O sea, el céntimo se lo chupa Total Bueno Pues me cogí Estas camisetas que valen Valen para muchas cosas ¿Veis? Es esta camiseta De Miki De manga larga Y es así que mina Me cogí la XXL Porque yo cuando voy a estos sitios Yo no sé si me vale o no me vale Y aunque me hago la prueba esta de Por ejemplo De Asila a Asila Y me la pongo de aquí a aquí Para no tener que estar ¿Veis? Porque en el mercadillo de probadores Pues vale Y dije ya está, solucionado Me la puedo poner con un vaquero Con unas mallas Pa' dormir la siesta Pa' de pijama Esto vale para lo que cada uno quiera Lo que no entiendo es esto Yo esta tienda Bestly Eso no la conozco Mira, mira Se supone que ha estado con esto Y que cuesta 30 pavos Voy a tener yo que cotillear en internet A ver esta tienda Si realmente es este precio Porque Hola 2,99 Si Pero 30 euros Vamos Ni que pusiera por aquí La marca Disney O algo de eso ¿Veis que es que son Las camisetas Baratuchas? A ver Baratuchas ¿Sabes? Que tiene lo de la talla No sé Total De 2,99 Que me costó 3 Es un incentivo Y son así larguitas ¿Vale? Y ahora por aquí arriba Por aquí que tengo más espacio Voy a poner Cómo me queda esta Están un poquito arrugadas Pero bueno Es para que veáis Cómo quedan ¿Vale? Los mercadillos en mi ciudad Son echados por la mañana Así que bueno Hay de todo Ya lo he visto Y por los stories Lo de las olivas y tal Y luego me compré esta Que a mí esta es que me ha encantado Es que estaba entre 2 A mí el rojo me gusta mucho Ey, porque nadie arrosa Pero dije a mis chicos ¿Cuál os gusta? ¿Esta o esta? Y cada uno me dijo una Así que por 3 euros Pues mira Luego me compré esta Es blanca Igual De manga larga Es súper fino Que esto no os voy a dejar Pensar que es que es Gordísimo ¿Veis? Es que es fino Es como pues eso de pijama Igual esta es la XXL Y aquí también pone La etiqueta esta Ya la ponte por los stories La tienda esta A ver que Ya me da esta paz Si te cobran por esto Pues esta camiseta 30 euros O sea, hola O eres rico O eres tonto No sé Pero yo no me gasto Esta cantidad de dinero En esta prenda Si es 3 euros Sí Así que también Nos voy a poner Un clic por aquí arriba De cómo me queda Esta camiseta ¿Vale? Estas son las cosas Que compré en el mercadillo Junto con Bueno Hace poco me compré Una mochila Me salió súper mal Lleva a los tirantes Descosidos Y aunque tengo que Descoser O sea, tengo que Descoser la mochila Meter el tirante De coserlo con la máquina Es un poco joder Total Esta mochila Por 6 euros En el mercadillo Estas son las mochilas Y ya le dije al señor Esto no se me va a descoser ¿Verdad? Porque estos mismos tirantes Son los que se me descosieron En otra mochila Que vale Que la compré un chino ¿Vale? Este nudo no es chino Y me dice No, no lo creo Pero si descoser Pues me la traes Y lo vamos viendo O sea, muy agradable Que había unos bolsos De nueva colección Que costaban Creo que 20 euros Una mochila moneta A mí la nueva colección Me da igual Y nada Y por dentro Pues es normal No lleva nada O sea, nada No lleva ni bolsillo Ni interno Ni por aquí Nada Solo lleva este después Que es así todo largo Este me viene muy bien Os diría que para meter Las llaves Los clines Al final le meto de todo Y no encuentro de nada O sea, esas son las intenciones Pero luego Lo de después Es el elemento de todo Así que nada Pues esta mochila Me gusta mucho La cogí en azul marino Porque la cazadora Que estoy utilizando Es azul marino Y bueno, pues Combinación Porque al final Las botas siempre Las uso negras Entonces no me van a combinar Pero bueno Así que estas son las compras Del mercadillo Ahora os voy a enseñar Las compras que hicimos En Carrefour Fuimos a comprarle Unas zapatillas A Ibaído Y ¿Qué pasó? Yo pesqué Y pesqué bien Pero no bien De muchas cosas Sino que ahora os voy a contar Bueno El caso es que me trajo Un día el catálogo Y en mi caso Nos gusta ver el catálogo Sobre todo a mi hijo Y a mí Pues de los productos De Lidl Mercadona El Carrefour Y a mi marido Le vi Estas deportivas Y como es simple Con deportivas Al trabajo Y a todo Pues pensé Jo Pues están súper guapas Que te las quieres poner Ahora con unos vaqueros También van bien Estas costaron 15 euros ¿Veis? A ver Ahí 15 euros Es el 42 Aquí tengo el ticket Metido en la zapatilla Porque luego Si pasa algo Con las zapatillas Pues ¿Qué pasa? ¿Dónde está el ticket? Para devolverla O para algún problema Entonces cuando se las pongas Si las esplenen Y el 42 Pues yo lo quito Y lo pongo en algún lado Que me acuerde ¿Vale? Y entonces Yo no iba por nada ¡Se me ha caído el pintalabio! ¡Uff! Bueno Yo no iba por nada Pero esto que estás dibujando Y estás ahí mirando Y no sé qué Y no sé cuántas Y dices ¡Hola! Pues mira ¡Qué guay! Estas deportivas Y es que aquí No tengo el precio Pero bueno Como tengo el ticket Lo voy a fijar Para que veáis Que no miento Que a mí Las mentiras Me gustan poco Bueno Pues estoy allí Y digo ¡What! ¡Mirad! Estas zapatillas más molonas ¡Hala! ¿Y cuánto costarán? Y es el número 37 Voy a ver si me vale Me vale Y costaban 7,99 ¡Uff! ¡8 euros Estas zapatillas! ¡Qué monas! No con los vaqueros Con las mallas ¡Uy, uy, uy! Ah mira Te está aquí el tupo 7,99 Costaban 15 Ahí Y ahora cuestaban 7,99 Bueno Pues nada Digo Bueno Pues no tienen No tenían Alarma Ni nada Estos que no iban pegadas juntas Como otras que vienen Así con el ticket Y tal Me iban separadas Digo no sé Había otro par igual Del 37 Estuve mirando la suela La otra es verdad Que estaba un poquito bombada Y dije Me quedo con esta Y me las traje Y dije Cuando paso por la caja Cuando paso por la caja Me dice la señora Mirad Estas zapatillas No valen 7,95 Digo ¡What the fuck! ¡Qué bien! Mirad Estas zapatillas A ver si lo veis Zapatillas 5,99 ¡Tan-tan! ¿Qué dije yo? ¿Cómo? ¿5,99? Digo ¡Uh! Pues me las llevo Me las llevo Me las llevo Me las llevo A mi casa Pa' mí Pa' mí Pues son de estas compras Y en fin Pues que No las tengo sin estrenar Porque hasta que no os lo enseño No lo estreno Porque si no Se van a pedir Así que son de estas cosas Que dices Si ya por 7,99 Estaba súper bien Pues Ahí lo tengo más Pues Por 5,99 Pues está muy bien Porque son 6 euros Desde ya a 8 Van 2 De restar Como podéis comprobar Así que me encantó Y ahora Os voy a enseñar Las compras Que hice en Primor Iba por algo Sí Iba por algo Iba por Quería una paleta Bueno Que lo tuviera todo Pero no era esto Que fue De sorpresa Y me flipó Y como es el producto estrella Pues voy a empezar por eso Bueno Tengo una cosa Que no es de Primor Ya la estrené el otro día El día de los carnavales Lo enseñé por los stories Y ya alguna cosa Me preguntasteis ¿Qué pintalabios llevas? Pues es un pintalabios Bueno Ese pintalabios Lo dejo para el final Me compré esto En Primor Que veréis Me costó 3,99 Yo flipé Estuve a punto De verdad lo digo No, no Si, no Jolín Pero es que mete mucho la pena Ya, pero es que no me cabe Cuando no era de viaje Ya da igual Estaba el angelito Y el demonio Y el angelito decía Si es que tienes muchas Y el demonio decía Da igual Tú cómpratelo Si por 3,99 Y el angelito decía Y el angelito decía Que te lo te acaba en la maleta Y el otro ¿Cómo te acaba en la maleta? Claro que te cabe en la maleta Lo pones entre la ropa Bueno Una odisea Total que me traje Al final El demonio Maldito Ganó Y mirad Aunque dice que es Polvos Y a ver Una paleta de maquillaje A ver Bueno no pone más nada De rostro Tiene Polvos Contorno Iluminadores Y coloretes Lo tiene todo Lo tiene todo Tengo que tengo que tengo de todo Sabéis o no Entonces Estos polvos Y este contorno Para matificar el rostro Y el contorno Timpán Iluminador Timpín Timpín Y cuál puedo coger más Este Y este Este o no Mirad Que pedazos de iluminadores Señoras Y señores Y aquí no se va a ver en la cámara Pero bueno Aquí tengo dos Y en cuanto a coloretes Pues los tienes En plan Rosita Un poquito más Melocotón Con shimmer Marroncito Con shimmer oscuro Y este más clarito Con Con shimmer también Y ya No me digáis que no Todo esto Os voy a hacer el swatch Que a mí me gusta Enseñaros como Pismenta ¿Veis? Todo esto dije Demonio Lleva razón ¿Cómo lo voy a llevar? No lo sé Pero en el mismo tiempo Tiene esto En plan Se me va a gastar mucho antes Por supuesto Este Y este a lo mejor Que todo demás Porque puedes combinar con cuatro Pero por cuatro euros Tres con noventa y nueve Está súper bien Esta marca es que me tiene loca Me tiene loca Que ahora ya os dice Que han cambiado las cosas En mi primor Y parece que hay menos cosas En la parte de arriba Pero bueno ¿Qué más? Ahí tengo el piquete ahí Ah, me pasé por las estanterías Estas Por las islas Que si soy ciudad real Bueno, ya no se lo duro más primor Que valen un euro Un euro en la tinta y nueve Vale, pues me pillé Este corrector Es el número uno Es de la marca Pink Dark Es otra de las marcas favoritas Y pues aquí lo voy a poner Para que lo voy a ver Tengo correctores Sí Pero digo, por un euro Nunca he probado de esta marca Así que me lo traje Sin más Un corrector normal Ya veis ahí A ver Ahí Ahí está Si vale para corrector Para corrector Yo sabéis que lo puse Para prebase de sombras ¿Qué más? Pues cuando estaba allí ya Me vician Me pirran Me mandaron Un folleto De Yves Rocher Donde había Cosas baratas Bueno, baratas Bueno, lo que No sé si lo dije por aquí O por el de los historios de Instagram Que por cierran Pues me queréis seguir Porque ahí cuento Varias cosillas así En plan de diario Cuando no hay ninguna cosa En plan Si estamos malos No hago esto Ni me hago nada Así que Pero bueno Pues me dijeron Mira estos bálsamos de labios Que son super guay De mango De melocotones Valen 4,90% Valen 4,90% Pero tú Con las socias Se te quedan A 2,90% Y dije yo Pero si Si está muy bien Pero que Hola Te voy a primor Y un euro cada uno De la marca Gio de Giovanni Cosmetic O Gio Si Gio de Giovanni Uno Que es de Cereza O Cherry Y otro que es de Melocotón ¿Qué me decís? Me decís Aprendí un Súper bien Y no te dejan Así un color Son transparentes Pero Transparentes Los dos igual Y me encantó Y un euro cada uno Y estos es que A lo mejor el rosita Y un poquito más de color ¿Qué es que? ¿Lo ves? Estos es que Me gusta mucho Para Para todo el fin de semana O cuando estoy en casa A lo mejor te digo Ay Esme cacao Porque como llevo estos pintalabios Pues luego se resecan un poco Entonces bueno Pues eso ¿Y qué más? Me pasé también Por la parte Bueno En la parte de arriba De un euro Me cogí estos Estos me recuerdan No sé si vosotros Habéis pedido Aliexpress Al principio Cuando hubo el boom De Aliexpress Empezaron a sacar Como este formato De pintalabios Este es de la marca Tai and John ¿Vale? Y me cogí el número 03 Bueno pues yo también Los cogí de Aliexpress En aquella temporada A ver Es decir ahí Es un color muy yo Ya os digo Que la cámara A lo mejor se aprecia Más claro Pero es el típico Moradito así Rosa fuchsia Mezcla muy guapa Me costó un euro Y yo pequé Con los de Aliexpress Y cuando vi el formato este Dije Tiene que ser igual ¿Qué pasa? Que son iguales Bueno iguales Me gusta más esto Prefiero comprar esta marca Que la de Aliexpress Entonces me quedan muy cuarteados Y este Aunque también es Reseca un poco Porque es mate Y es fijo Tampoco trafiere Como El que os he enseñado Antes de Verónica Que se lo compré Verónica En Instagram Pues Me gusta un montón Es que dura Se queda fijo No trafiere Y aunque comas Es verdad Que cuando comes Todos se te van Pero Me encantó Y por un euro Dije que tengo que probarlo Así que maldito Es muy del color de las uñas Muy parecido Así que eso Luego Me cogí Aunque Verónica Me va a mandar otra vez El ¿Os acordáis de un vídeo Que estoy probando? Voy a intentar dejarlo por aquí arriba Estoy probando El El gloss mágico Es así con destellos Y al igual Que luego al ponértelo en el labio Se te queda rosa ¿Y qué pasó en el vídeo? Que se me rompió Bueno pues Voy a comprarme este de Pink Duck Ella no va a mandar otro ahora ¿Vale? En otro Paquete Pero bueno Voy a comprar este Es de Pink Duck Y es lo mismo Es en plan Te lo he hecho Es un gloss Y coge luego el color ¿Veis esa rosita que está ahí? Es de un swatch que he hecho Pero bueno Aquí te pone que es un serum Por ahí serum labial Pero tú te lo pones hasta aquí En este murillo Y va cogiendo el colorcito de tu De tu este No es tanto como el de Verónica Pero está muy bien Así que también Un euro Un euro no me tengo el Pues no lo sé Como en Primor Cuando compras Es como todo Maquillaje, maquillaje, maquillaje Maquillaje de labios Maquillaje de labios Maquillaje de rostro Maquillaje No lo sé Un euro Sí Un euro Porque los otros dos Que son 3,99 Son ahora Son estos Y son los de Por por a por pita Ya tengo dos nuevos Que encima la tía Lo tenía escondido en un cajón Hola sus narices Voy y le digo Porque lo sigo preguntando Desde que por por a por pita Sacó esta nueva colección Y nunca lo tenía en mi Primor Y en mi Primor nada Y en mi Primor nada Y ya me dijeron Pues pide online Digo claro Online Me lo dijeron por Instagram Los de Los de Pinta y tal Digo es que online Me ha gastado más dinero Si no el problema No es por pedir Que al final pide mucho Pero Bueno Pues le digo a chicas De estos de aquí Que tienes en el mostrador Digo nada más que Este tienes de la nueva colección Mira un salmóncito Un color salmón Que no tengo más Digo tienes más En un cajón guardados Pero chiquilla Pero que haces Como pretendes venderlo así Alma de cántaro Bueno Pues abro el cajón Y digo dame este El 09 Estoy atrás de otro color Pero ahora mismo no se decir Cuál es Vale El 09 El 09 es muy Yo Muy bien Pues mirad Os lo voy a poner aquí Al ladito del otro También son fijos Son mates No transfieren Que es lo que a mi me gusta Y duran Y tengo ya De la otra colección de antes 4 Bueno Es este de aquí Está muy bonito Ahora que veo este Digo Uuuu Moradísimo Oscuro El 07 Este es el 09 Este es el 07 Creo que el 010 También me gustaba Pero como la chica Los tenía Como empaquetados Estos con el mismo color Con una gomilla Había cola Ya digo dame este y este Y ya voy mirando A ver si lo sacan El mostrador Y ya lo puedo testear Y eso Pero hay uno o dos Que me molan De esta colección Llamaré poco a poco con ellos Y este es el 07 Mira los voy a poner aquí Mejor El primero es el 07 Y el segundo Es el 08 Pero no los pone en el mostrador Y digo Pero bueno Pero señora mía Por qué no los pone Y yo todo el rato Preguntando Y preguntando Y claro Dicen Están los hidratantes Los que tiene Pórpora porpita También en barra de labios Hidratantes Mira Este es el 07 Este es el 07 Estos son los que he comprado Estos son los que he comprado Estos son los que he comprado Y ya os he ido diciendo Porque no sé que colores son Me gustaría Ir a la tienda Y testearlos Estos cuestan cada uno 3,99 Pero merecen mucho la pena Hay un montón de colores Hay desde marrones oscuros Marrones claros Más nude Pero como yo esos No me gusta Cómo me quedan Pues no me los compro Así que nada Pues a ver si la chica Los saca allá afuera Y si no Como yo se te lo estoy en el cajón Le preguntaré ¿Tienes tanto para todo por ti Todos los colores? Dice A ver cuál es el tono Que me gusta Que me falta Y me voy haciendo con él Pero poco a poco Si yo con esto Que tengo Está muy guapo ¿Sabes? Así que nada Ah y por cierto Ya he terminado con las compras ¿Vale? Ahora os voy a enseñar El pinta labios Que estaba detrás de él Pero hay una chica en Instagram Que sí que los vende Dices Tu cosmética Y maquillaje O tu maquillaje y cosmética No sé si se llama Mercedes Pero bueno Si lo veis Ella vende productos de cosmética También en Instagram Entonces que yo nunca le he pedido Y estaba detrás de este pinta labios Que es de AC París ¿Vale? Es fijo Pone brillo de labios No Long lasting Litios 24 horas O sea Quiero decir que Brillo de labios no es Es un pinta labios Tal que como este Este es el número 03 Creo que me costó 1,80 Lo llevaba el otro día Cuando Dice los estudios de las carrozas Y ya en algunas me preguntaste Y se os lo tenía que decir Aunque el vídeo estaba medio grabado Es este de aquí al final Y se queda Súper bien Creo que En el vídeo que hice En el vídeo que hice de las compras Del Mercadona del lunes Creo que ya lo he puesto Y este me encantó Ya sé que más de una Habéis ido a por él A chinos O habéis comprado O habéis querido a A Mercedes O alguna cosa Como os hice No sé si veis que este es súper bonito Y yo veis Siempre sacan los colores Más o menos ¿Veis? Más o menos son los mismos colores No sé un poco que se sabe que es más morado oscuro Pero ya está Yo no voy con las cosas Así que nada Bueno No quiero hacer un vídeo Excesivamente largo Así que Nada Si me queréis seguir A ver si acierto O está la maniquita La maniquita Está aquí ¿No? Bueno si no está aquí Está aquí Perdonadme Cuando tengo el móvil en la mano Sé que sí Creo que está por aquí Bueno pues aquí está la maniquita Para poder suscribiros Está la maniquita Para poder suscribiros Desde el ordenador Si estáis en tablet O en móvil No ¿Por qué digo esto últimamente en los vídeos? Porque yo digo lo de la maniquita Y me decís Pero yo le doy a la maniquita Y no puedo Y es por esto ¿Vale? Siempre está en el ordenador Si podéis suscribirse Si no no Si no la red está abajo Para suscribirse La campanilla Para que YouTube No veáis de todos mis vídeos Que ya sabéis que subo Los lunes y los jueves A las 4 y cuarto Península O la península Y nada más Que me despido de todas vosotras Muchas gracias por los comentarios Muchas gracias por suscribiros al canal Muchas gracias por regalarme un like Muchas gracias por todo Y por estar ahí Y que nos vemos en la próxima mañana En un vídeo nuevo Hasta entonces Ser fuerte Este gesto no es mío Es de Pablo O'Reilly Y os contaré Lo que yo fui descubriendo Con este muchacho Que en paz descanse Bueno Pues ser fuertes O lo grabo en una historia Si queréis No olvidéis sonreír Ponle actitud a la vida Que es lo más importante Y nada Que muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Adiós Gracias por ver el video